El día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Sergio Lara Galván, el secretario del Ayuntamiento de Torreón. Sergio. Ángel, un gusto estar contigo, un saludo a tu audiencia. ¿En quiebra o no la unidad deportiva Torreón? No, mira, yo diría más bien una debilidad financiera que se está atendiendo. No está en quiebra prácticamente, sino se están atendiendo. ¿Cuánto dinero debe el patronato a los bancos, al Infonavit, al seguro, las demandas laborales? Fíjate que aquí en el tema del Infonavit se recibió el patronato con un rezago de pago de 4 millones 329 mil pesos. Se llevó un acuerdo, el ayuntamiento ha estado conyugando con el nuevo patronato, se llevó un acuerdo con esta dependencia, se han realizado algunos pagos y a la fecha se deudan 2 millones 247 mil pesos. O sea, se ha estado cubriendo las amortizaciones que se acordaron, hubo un ajuste en esa cantidad por parte del Infonavit y ahí va caminando este tema también. Pero sí se recibió con ese adeudo. Por parte del SAT se recibió con 1 millón 500 mil pesos de adeudo de impuestos, que se refieren principalmente al impuesto sobre la renta, que fueron descontados a los salarios de los trabajadores, pero no fueron reportados al SAT. Aquí sí se está haciendo una negociación todavía con el sistema, con la administración tributaria, a fin de que se pueda cubrir este adeudo. Se recibieron tres demandas laborales, ya se resolvió una, quedan dos pendientes. Y son temas que se están afrontando directamente y de manera particular por parte de la deportiva, porque son quienes se están cubriendo con dinero propio esos adeudos. Este tema de la unidad deportiva de Torreón lo trajo a colación el regidor Guillermo Gutiérrez del Bosque al señalar que la unidad deportiva de Torreón tenía las cuentas bancarias, sus cuentas bancarias congeladas, que los apoyos, los ingresos que tendría este deportivo estarían congelados una vez que los bancos tenían pues también adeudos con... O bueno, la unidad deportiva tenía adeudos con el banco y el banco, digamos, se cobraba a los chinos, Sergio. Fíjate que más bien ahí está confundido el regidor. Sí estaban intervenidas algunas cuentas, sigue intervenida un par de cuentas de la unidad deportiva, pero más que nada son por las autoridades hacendarias en ese aspecto. Esto se lo informaron a los regidores en marzo, abril más o menos del presente año, en el cual a través de la Comisión del Deporte pues le rindieron ese informe. Y bueno, pues ha ido avanzando, ha estado haciendo un trabajo bastante importante el nuevo patronato que está conformado por empresarios y por personas que realmente quieren al deporte aquí en Torreón y lo hacen de manera altruista. Sergio, al tú comentarme que recibieron un adeudo de cuatro millones y pico al Infonavit y de otro tanto al SAT, ¿sigues en la postura de que la unidad deportiva no está en quiebra? No, realmente, digo, vuelvo a insistir, hay que manejar con mucho cuidado el dinero que se recibe ahí por concepto de pagos que realizan los usuarios, son pagos simbólicos y hay que administrarlo de manera eficiente como lo están haciendo ahorita las personas que están al frente del patronato, que es el señor Juan Alberto Wong, que es el señor Elieza Bularache, y han estado haciendo, vuelvo a insistir, un trabajo muy, muy responsable y han logrado ir saneando poco a poco las finanzas. Te comparto, el día de ayer se conjuró el emplazamiento a huelga de parte del sindicato de la unidad deportiva, se lograron acuerdos con el sindicato, ya se suscribió según la información que tengo las modificaciones al contrato colectivo y a la fecha van marchando de manera tranquila y de manera pacífica toda la relación laboral que hay dentro de esta unidad tan importante para Torreón. Ahora, Juan Wong, el nuevo presidente del patronato de la unidad deportiva, dice que eso es una papa caliente a punto de estallar, Sergio. Bueno, ellos toman la responsabilidad y lo hacen verdaderamente con el ánimo de mejorar todas las instalaciones y de mejorar el servicio dentro de la unidad deportiva. Están promoviendo infinidad de actividades que tienen que ver con torneos y con otro tipo de situaciones dentro de la deportiva dirigidas a la niñez y la juventud y lo están haciendo muy bien. La verdad de las cosas es que... ¿Quién se llevó este dinero? Es decir, yo, trabajador, me descuentan un concepto que es el ISR y ¿quién se lo queda para no reportarlo al SAT, Sergio? Fíjate que ahí, digo, y se tiene que decir tal cual porque no puedes estar ocultando las cosas, pues el anterior patronato era el responsable de manejar financieramente el recurso de la deportiva. ¿El anterior patronato quién es? Fíjate, no traigo el nombre, digo, es una persona también, no te vas a reír, pero es una persona muy conocida dentro del ámbito deportivo que se dedicó al fútbol americano, fue coach de varios equipos. Nada más el nombre no lo recuerdo en este momento. Sí, lo recuerdo por el apodo, más no por el nombre. Échate el apodo, ¿no? No, hombre, qué pena. Es que es una persona más o menos contemporánea, un poquillo más grande que yo, pero es muy reconocido y es un buen hombre. El apodo, y ahorita lo sacamos, la gente nos va a decir cómo se llama, Sergio. Mira, vuelvo a insistir, le decían el chicle, o le dicen el chicle, pero es un muy buen hombre. El detalle es que a través de la auditoría surgen estos manejos. Pues al chicle se le pegaron unos milloncillitos, ¿no, Sergio? La administración debe de ser autosuficiente. Actualmente el patronato no le ha pedido ni un cinco al municipio, no ha solicitado un préstamo, ha estado en contacto directo con la tesorería, con un servidor, se les ha estado apoyando, pero el recurso que han estado recibiendo lo han estado administrando para pagar sueldos, para pagar impuestos, para pagar adeudos anteriores. Pero, a ver, entonces yo me convierto en el presidente de la unidad deportiva Torreón. Yo no estoy diciendo que el chicle se llama Rubén Castillo. Ah, mira, Rubén Castillo, tienes razón, tienes razón. Yo no estoy acusando a Rubén Castillo de absolutamente nada, pero yo llego y soy presidente del patronato y de pronto no reporto 4 millones 329 mil pesos al Infonavit y llega a Bularach con Wong y no pasó nada. ¿No va a pasar nada, Sergio? No, claro que va a pasar, digo, necesariamente se tienen que seguir los causas legales, ya se aclarará dónde quedó ese recurso, son, te vuelvo a insistir, son 5 millones 800 mil pesos los que se recibieron en adeudo, en temas pasivos, y es una cantidad muy importante. ¿Y eso no es una quiebra, Sergio? ¿5 millones de pesos? No, mira, la deportiva realmente... ¿Cuánto genera la unidad deportiva? Mira, mensualmente estamos hablando que genera lo suficiente para cubrir los sueldos de los empleados, para cubrir el mantenimiento, el remozamiento y para darle atención a todas las áreas, que es un área muy grande de la unidad deportiva, valga la expresión. Entonces, en ese sentido, pues necesariamente si manejas bien el recurso, te va a dar para eso y más. ¿De dónde tiene entradas en la unidad deportiva? ¿El ayuntamiento proporciona alguna ayuda? No, 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 mira, son los pagos que realizan los usuarios, que son pagos simbólicos, la verdad, tengo ya mucho que no voy a la deportiva, he ido a la academia de la policía y otros, pero te diría... No, no soy socio del campestre, ni mucho menos, pero ha de andar alrededor de 10 pesos el pago de la entrada. ¿Y de 10 pesos te vas a ganar 5 millones para el mantenimiento? Es que va muchísima gente a la unidad deportiva, aún y cuando hay otros centros deportivos ya en Torreón. Comentarte que se recibe dinero de esos pagos, se recibe dinero de la renta de espectaculares, hay que ver que hay infinidad de espectaculares al interior, de publicidad también que se concesiona, y de eventos especiales y eventos deportivos que se realizan durante el año. Por eso se tienen que recuperar esos espacios que venían siendo ocupados de manera ya por costumbre, por el paso del tiempo, por particulares. Es decir, el que tiene que administrar este recurso es el patronato de la unidad deportiva. Dice, en referencia al quiebre de la unidad deportiva, los equipos de fútbol americano Panteras reportan algún pago a la unidad deportiva, ya que cobran por niño 3 mil pesos durante la temporada, más rifas que organizan, y por año tienen ingresos por arriba de los 500 mil, y no reportan ni dan comprobantes fiscales, creo que sería buen apoyo económico para conservar un espacio deportivo. Fíjate, es que ese es uno de los temas, la unidad deportiva le cobra algún, al usuario algún servicio, en este caso a este equipo seguramente, y el equipo a su vez le cobra a los niños y a los jóvenes que participan. Aquí en ese sentido hay que revisar los tabuladores y hay que revisar las tarifas que se le están... ¿Ustedes cómo pueden intervenir, Sergio? Cobrando, bueno, estamos interveniendo dándole asesoría, dándole el apoyo legal, el apoyo administrativo, intervenimos dentro de las negociaciones que se llevaron con el Infonavit, estamos interviniendo también en las negociaciones con el SAT, y dándole ese tipo de respaldo. Vuelvo a insistir, hasta ahorita, los titulares del patronato no han solicitado apoyo financiero directo a la administración municipal, y si fuera así, pues ya se tendría que revisar el tema financiero del municipio y también el cauce legal, Ángel. La unidad deportiva Torreón tiene ingresos de 8 millones de pesos mensuales. El origen del problema fue Leonardo Navarro. Es increíble que Sergio Lara no conozca los antecedentes. No han rendido informe como lo marca el reglamento del patronato. El curso de natación cuesta 450 pesos cada tres semanas, más caro que un particular. ¿Cómo va a dar asesoría si ni siquiera conoce el funcionamiento, Sergio? A ver, mira, pues con todo respeto de la persona que está comunicándose, comentarle, Leonardo Rubí fue presidente del patronato en la época de Eduardo Olmos, lo sustituyeron dentro de la administración del ingeniero Riquelme, y actualmente está el patronato que estamos mencionando, encabezado por don Elías Abularache, el ingeniero Juan Alberto Wong. Necesariamente, digo, tiene ingresos, están rindiendo los informes que se están generando a través del manejo financiero, y le vuelvo a insistir al... El evidente. El evidente, que el buen manejo ha dado resultados al estar pagando y al estar cubriendo de manera autónoma los gastos que genera la unidad deportiva. ¿Qué va a pasar con la unidad deportiva, Sergio, en caso de que continúen esos problemas? Es decir, no hay un buen uso del recurso, las instalaciones, pues, en algunas áreas dejan mucho que desear, y es un paseo obligado para la gente. Fíjate que, digo, sí se está manejando correctamente el recurso, te lo aseguro y te lo preciso categóricamente. En relación a las instalaciones donde había áreas que estaban en descuido y áreas con algunas situaciones se les está dando atención y se les está remozando necesariamente. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La unidad deportiva ha abonado 2.247.229 pesos al Infonavit, que tranquilamente pudieron haber sido aplicados en otro rubro, para el mejoramiento de la unidad. Claro, pues, si se hubiera administrado correctamente los recursos de la unidad deportiva, pues, esto no debería haber sucedido. Y no se está dejando que suceda a partir de que entraron las personas que actualmente están al frente del patronato. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, Ángel, gracias por invitarnos. Estamos a la orden. Dice esta persona, yo siempre voy tres días a la deportiva. Muy bien. Hola, buenos días. Dice, mi abuelo trabajó en la deportiva y cuando lo pensionaron, él seguía trabajando porque le decían que no tenían dinero para pagarle. Y así estuvo dos años más hasta que tiene apenas unos meses que le pagaron la liquidación. Y eso fue en meses. ¿Por qué no tenía dinero para pagarle completo? Gracias por reportarse con nosotros. Dice esta persona, pase, que pase Perla a ver esto. Está cerca en Santa Sofía. Tremendo bache y basura en el canal. Vamos a investigar, por supuesto. Gracias por reportarse con nosotros. Ángel, ustedes son profesionales. Hagan una investigación real. Bueno, tratamos de hablar con el señor Abularach. ¿Se llama? Elías Abularach. Elías Abularach. Y también tratamos de hablar con Juan Wong, pero ninguno de los dos nos dio la entrevista porque lo único que atinaron a decir es que la unidad deportiva era una papa caliente que no querían que les explotaran las manos a ellos en lo particular. Y el Chicles va a comparecer ante alguna instancia, Sergio. Bueno, la Contraloría ya trae ese tema y los van a mandar citar también para que hagan las aclaraciones pertinentes. Rubén Castillo, Rubén Castillo. Qué bueno que nos lo aclararon ahí los televidentes. Y qué pena, pero la verdad es que lo recordé a través de ese apelativo. Pero es una persona muy reconocida en el ámbito del fútbol americano. Gracias por estar con nosotros. Ángel. ¿El alcalde cómo está? Trabajando. Ya ahorita está seguramente en recorrido. En España. Está aquí en Torreón dándole muy duro a la chamba, Ángel. Atento a todos los problemas y dando las soluciones que se requieren. Bueno. Sergio. Ángel. Gracias por estar con nosotros. 7 con 36. Temperatura 20 grados. Después de la pausa, más información en el telediario de las 7 de la mañana. Volvemos. Gracias. Gracias.